Cadena su fe, cadena su fe, cadena su fe, cadena su fe Se levanta un ejército Se levanta un ejército Se levanta un ejército Para romper cadena, cadena su fe, cadena su fe, cadena su fe Para cadena su fe, cadena su fe, cadena su fe Se levanta un ejército 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 En el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo ¡Vamos! Oigo cadena su fe, cadena su fe Oigo cadena su fe, cadena su fe Oigo cadena su fe Oigo cadena su fe Gracias Señor Solamente haz en todas las personas libres Solamente en ese nombre que es sobre todo el nombre El nombre de Jesús El nombre de Cristo Aleluya